y les traemos un saludo del Salvador pastores de allá hermano Saulo, hermano Jorge Juárez y todos los pastores que nos congregamos allá, un saludo a todos se sigue peleando las batallas doctrinales las del Espíritu y todas nos gozamos aquí está hermano doctor Guillermo Jiménez de la Iglesia de Cristo del Distrito Federal México y dos ayudas, bienvenidos creo que ya dieron la bienvenida pero estamos dándoles a ellos la bienvenida, pastoral queremos invitarles al recordarles más bien ya se anunció la actividad retiro familiar del primero de mayo este sábado pues, que viene entonces ese retiro familiar va a consistir en bendecir la familia apuntalar la familia curarnos de espanto tanta cosa que hay sobre las familias así que no deje de asistir vamos a elevar estas peticiones al Señor Él no las lee, ya las sabe pero nosotros para hacer fe las elevamos gloria a Dios levante su corazón y sus manos Padre bendícenos esta mañana de tal manera que tu nombre sea glorificado en estas vidas necesitadas auxílialas visítalas en el nombre de Jesús bendícenos a los dadores alegres a los aportadores colaboradores en el nombre de Cristo lo recibimos por la fe en el nombre del Señor amén y amén 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 gloria a Dios bueno vamos a abrir la carta del apóstol de la gentilidad a los de Filipen a los de Filipo de Guatemala a los filipenses de Guatemala y a los que haya de otros países aquí voy a leer nada más del capítulo 1 dos dos frases la primera dice en el verso 6 el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día note de Jesucristo pero luego dice más adelante en el 10 que discernáis lo mejor para que seáis sinceros seáis sin ofensa para el día de Cristo al uno dijo Jesucristo al otro dijo Cristo llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y logor de Dios note la diferencia perfeccionará la obra hasta la epifanía hasta que regrese a gobernar hasta ahí será la perfección plena pero dice que debemos perfeccionarlo nosotros en el trabajo de él hasta su parucía los que vamos a ser de parucía y no de solo de epifanía vamos a explicar entonces que el Señor nos ayude a los pensamientos de sacarlos por nuestra boca en el nombre de Jesús amén siéntense hermanos muy bien entonces quisiera que que pusiéramos atención a ciertas palabras que están a veces modificadas en algunas paráfrasis bíblicas etcétera pero que nos fijemos bien hasta en la forma de las palabras para poder percibir lo que nosotros debemos recibir nosotros hemos sido llamados a a conservar aún la forma reteniendo la palabra de vida aún en la forma por eso no creo que sobren palabras en la Biblia ni que falten hay que aprovechar entonces en este en esta carta de Pablo está hablando primero a la comunión de los santos de los consagrados o sea a las congregaciones reuniones de santos pero santos en el sentido de no perfectos sino de apartados entonces los apartó Dios para que el Espíritu Santo por medio de los siervos y las siervas hagan la obra buena para la perfección de los santos no la perfección del mundo no estamos educando aunque podamos participar en educación para llevar el pensamiento de los niños cautivo a la mente de Cristo pero no estamos educando al mundo educadores en el mundo tienen montones estamos siendo perfeccionados unos perfeccionados para perfeccionar otros perfeccionados todos para ser atos a la promulgación del reino en una vida agradable a Dios entonces nosotros veníamos de una vida desagradable a Dios usted sabe no veníamos que hasta con el pensamiento lo ofendíamos y lo ignorábamos no lo teníamos en nuestros programas pero venimos a una vida nueva pero no estamos aptos todavía estábamos desprogramados estábamos reprogramados por el diablo que nos tenía a su antojo y a su gusto pero ahora hemos venido no solamente a soltar la programación la reprogramación diabólica sino a poner una mente a ser reestructurada renovada porque realmente lo que pensamos somos porque no hay nada que se haga que no se haya pensado primero primero fue pensamiento después fue acción después fueron consecuencias en la mente de Dios primero fue pensamiento el universo y después sea y fue nosotros antes de hacer algo a menos que seamos locos o a saber que a robot saber de quien pero nosotros siempre pensamos y actuamos por eso lo que pensamos somos muy bien entonces está está este planteamiento un poco fuerte vuestra comunión en el evangelio es la meta de la carta nosotros 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 no podemos hermanos disentir de las partes fundamentales del evangelio sin estar fuera de la línea de la unanimidad entonces hablamos de santos por unánimes en la meta no por perfecto pero nos han apartado hermano querido y hermano amado nos han apartado porque hay alguien que empezó la obra en ti y no fuiste tú porque el que empezó primero el que tomó la iniciativa fue él el señor no dice que nosotros no le amamos primero sino que él nos amó primero entonces el que ama al que no le ama le está le está procurando que se acerque llamando no fue el otro que lo llamó a ver ayúdenme no nadie busca a Dios el querer y el hacer viene de él aleluya nadie tiene iniciativa previa para para que nadie se gloríe yo te busqué señor y te hallé nada te halló él y te buscó él y te le escondías pero te halló y te cogió y te alcanzó y ahora te congrega para reprogramar si te dejas pero una cosa te digo tiene dos métodos de eso vamos a perfeccionar hasta que regrese es decir durante el tiempo hasta que regrese con los métodos que haya que usar o perfeccionar hasta que te venga a traer si te entregas por eso están dos palabras ahí él quiere perfeccionarte para llevarte para trasladarte para no pasar tribulaciones él no quiere no te sacó de Egipto para del Egipto simbólico para que te atribule porque atribula porque hay cristianos atribulados y no de parte de Satanás eso ya se descarta de parte de Dios porque te tiene que meter si no te entregaste en la plena gracia en el pleno amor en el tiempo del perdón en el tiempo de la bienaventuranza en el tiempo de que se prodiga él como él empezó la obra la va a terminar y la va a perfeccionar aunque sea hasta prolongándote pues hasta el día en que él regrese no en el día en que él te venga a traer para casarse sino en el que él regrese entonces vas a estar si no te das ahora para estar irreprensible en el día de Cristo te va a trabajar para que estés irreprensible en el día de Jesucristo cuando él venga con plenos poderes cuando él venga a juzgar y no a salvar y allá en el fuego te va a perfeccionar quieras o no porque eres de él estás en el libro de la vida y no estás caminando muy bien te va a perfeccionar porque te quiere trasladar te quiere trasladar a la dimensión eterna te quiere trasladar y allá no entra nada inmundo sí pero resulta que una sección de los que él salva se consagró se consagró en este tiempo se consagró en el mundo perdido en medio del mundo perdido no en un camarín hasta el grado de tener que decir el apóstol Pablo para mí vivir vivir trabajar para él eso es vivir dijo Pablo pero para para mí morirme ya eso sería la ganancia eterna el vivir es ahora trabajar en el espíritu para Cristo el morir es ya la ganancia es la extra ganancia eterna hermano sería para nosotros preferible morirnos porque ya anclaríamos pero nos ha dejado para trabajar porque el vivir te está dejando vivir para que trabajes para él pero como no estamos aptos nos está preparando ahora yo quiero ir despacio verso vamos estamos en el capítulo 1 de Filipenses entonces confiando en esto en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ahora note note usted es Pablo el que está trabajando para perfeccionar la obra en el cristiano pero dice que es Cristo el que lo está haciendo entonces él no se siente más que un instrumento como que si dijera un violín con un buen violinista que que bien toco no el violín no toca lo toca como que dijera porque usted ve un violín bueno o mal lo toca pero si es buen violín supongas es buen violín estradivari estradivari que es lo mejor son los mejores que han hecho pero con un mal violinista pero nosotros somos malos violines nos están ajustando nos están pero el violinista es lo mejor sería preferible un mal violín con un buen violinista que no un buen violín con un mal violinista entonces va a depender de nosotros porque eso dice Pablo el Señor lo está haciendo pero yo lo estoy haciendo pero lo está haciendo en el Señor entonces está diciendo estoy ajustando el violín estoy arreglando el violín pero si no se deja ajustar el violín no va a tocar bien el buen violinista pero lo que va a perder es el violín no el violinista no estuvo en sus manos un mal violinista no estuvo en sus manos un violinista que tocaba el rock que le daba la gana y nos hacía brincar de carne pero ahora nos tiene otro violinista ¿por qué? ¿por qué no tocamos bien? ¿por qué no tocamos bien? ¿por qué no sonamos bien? porque no nos dejamos ajustar y el mejor violinista tendría que decir no sirve este violín de mi otro porque por muy bueno que fuera tiene que perfeccionar el violín eso es lo que está diciendo Pablo déjate ahora que te apriete como le llaman las clavijas pero va a sonar así otro poquito y ahora sí ahora sí ahora sí ahora pero vamos a ver vamos a ver cuántas cuerdas tiene un violino yo ni eso sé hay un violinista por ahí ¿cuántas cuerdas tienen violino? ah ninguno es violinista ¿ah? cuatro dice cuatro ve que cabal cuatro es tierra aquí en la tierra nos tienen que ajustar las cuatro clavijas a veces queremos que la sinfonía más complicada la toque el violinista con una cuerda que las otras tres no suenan o a veces con dos o a veces ya arregladas cuatro ya está descompuesta y el violinista por eso dicen que los los músicos más se les va en comer y en afinar que en tocar el señor te quiere usar te quiere tocar las cuatro cuerdas y no dejamos hermano y ahí está el señor afinando él no lo hace sino por amor ya te afinó esta ya se desafinó la otra te afinó la otra se desafinó la de en medio un día te va a tirar porque sería preferible que te tirara para recogerte nuevo después y no que te esté tocando y tocando y lo estés estorbando por eso corta hijos no solo los poda los corta bueno vamos a ver el que comenzó la estoy confiado que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará si por medio de instrumentos por medio de clavijas por medio de siervos por medio de sierva por medio de ministros pobre aquel violín que se deje ajustar por falsos violinistas que no disierne quien le está apretando las tuercas hasta cuándo hasta que regrese el señor a gobernar la tierra por eso sé positivamente que violines del señor van a estar siendo ajustados en la tribulación por eso porque el señor va a extender su trabajo hasta que regrese y haga nuevo el mundo pero va a haber alguien van a haber algunos van a haber unas un remanente que se llama novia de Cristo que le están ajustando las clavijas pero las va a tener buenas cuando la vengan a traer para el casamiento va a estar bien entonces lo van a perfeccionar a esa sección hasta el día de Cristo porque dio la medida a los otros hasta el día de Jesucristo siete años más pero que añitos no te vas a salvar por el fuego si te quedas a la epifanía esperándola para verla desde la tierra porque la epifanía la vamos a ver nosotros los de la parucía pero la vamos a ver desde arriba a la par del señor viniendo con él con todos sus santos pero te aseguro una cosa ya que ya que cogimos el tema del violín que todos los violines del casamiento van a estar tocando el cántico no hago bien porque si no los dejan aclavijarnos y ajustarnos para que lo toquen hasta el final por eso a muchos de él les dijo y yo me comprometo a resucitar en el día postrero y a otros les dijo ustedes no verán muerte y a otros les dijo yo soy la resurrección no seré o sea que a unos los va a levantar antes y a otros después y todos hijos aparte de la resurrección de muerte esos son entenados esos son como le llaman bastardos bueno te vas a dejar perfeccionar violín filipense de Guatemala va de México no hay fronteras para el violinismo compañeros de mi gracia nos van a perfeccionar en gracia compañeros de mi gracia hay gente que quiere quiere ley leña hay gente que quiere reglamentos hasta para soñar y para no cumplir hay gente que preferiría que le estuvieran dando pero la gracia no es eso la gracia es diferente no es consentir tampoco pero compañero de mi gracia quiere decir que si hay sufrimiento y todo lo que hay es para el enclavijamiento como que palabra sería que habría que emplear ahí del violín ahora ahora hoy déjate dejémonos que cuesta que cuesta que cuesta cuando uno cree que ya ya todavía no cuando uno dice ahora si ya entré en la bendición pau le cae la estantería encima benditos los que no restan bendiciones que les irá hacer el señor a los que restan a los que tienen bendición se las restan y ellos tampoco las tienen como dijo una persona para que lleve esas velitas dice son muy muy tenues pero no llevaba otras más fuertes solo quería apagarlas porque porque esto ruego que vuestro amor el de Cristo que es el nosotros abunde más y más pero no se queda ahí porque a veces malentendemos el amor el amor es sobar la cabeza abrácense y bésense oh que amor eso se llama a saber que ahora ahora reconcilies una lloradita y una sonrisita y una palmadita en la espalda y sigue igual o peor bueno ahora que es el amor el amor es de un Pablo el amor de Cristo en un ministro por ejemplo es un Pablo que corta entrega a Satanás a un pecador empernido lo ama porque proverbio dice que ama más el que hiere que el que besa cuando está viendo la falta claro al que te hiere lo insultas o lo odias por dentro si no te animas pero el que te besa ah que lindo pero ese no te quiere porque te está hundiendo dices ah si me lo están aprobando vámosle seguimos para abajo pero te ama el que te dice no mira para acá para acá hay un golpe ese te ama te ama aleluya te ama usted cree que el padre no sabía donde estaba el pródigo comparirlo a buscar y besarlo tenía deseos de besarlo tenía deseos de verlo y de besarlo no se esperó no se esperó hasta que el hijo se quebrara en amor oh gloria a Dios por los que entiendan estas verdades dice amor abunde como no seguro que bueno si no hay amor que hay pero con ciencia y con conocimiento porque usted sabe que Dios no auxilió a algunos porque antes los conoció pero primero los amó pero no los auxilió porque porque tendrían amor pero según ellos para Dios no es conciencia usted sabe que el fanático religioso tiene amor a su religión pero no o a Dios diríamos entre comillas pero no con conocimiento dice Pablo hablando de sus compañeros de raza ellos tienen tienen como dice el romano celos celan para Dios miren que interesados están en Dios pero no según ciencia por eso se fueron de cabeza que no se trata de amar por amar y amar sobando la cabeza aunque el otro esté quebrado según ciencia y según amor en conocimiento para discernir como hago la pregunta que me hacen más de todas después de la pregunta de quien es el anticristo que está de moda o quien va a ser la pregunta que más me hacen es la pregunta y como hace uno para saber la verdad y cuando lo están engañando y cuando lo están engañando discerniendo pero discerniendo en el espíritu pero ejercitando los sentidos en el espíritu porque si no no hay siempre el espíritu es instrumentos sentidos humanos y el sentido humano es falible pero si se deja el espíritu santo le puede hacer discernir porque es un don no es una habilidad tuya yo le preguntaba una vez señor y porque uno se lo y no nos pusiste el don pues de discernimiento señor sí pero no siempre está porque no lo puede uno manejar según uno porque por eso lo pone en el momento más oportuno siempre va a haber discernimiento me respondió el espíritu pero no siempre va a llegar en el momento que tú quieres para probarte para esto para lo otro para que aprendas para que te entrenes para que aún en lo negativo asimiles pero va a llegar por eso o los lobos si con buen discernimiento si llegó el lobo en el momento del discernimiento en función ya se afundió el lobo porque lo detectan pero si llega el lobo y no hay discernimiento funcionando se metió y parece oveja pero de repente llega el discernimiento y lo delatan adentro de toda y le funciona así ¿ah? ay no mire el quería que le funcione así lo paso aquí que me explique cómo a ver todos tenemos la mente de Cristo los que hemos convertido ¿verdad? ¿diga sí o no? ¿sí? ¿nos funciona como le funcionó a Cristo? ah que bueno que ya lo sabe porque según lo que corregamos en esa percha así actuamos debiéramos quitar todo lo negativo todo lo que está ahí en la mente que Cristo nos puso pero como no lo quitamos más bien ponemos más ropa sucia no pensamos con la mente de Cristo entonces iremos a pensar alguna vez con la mente de Cristo sí cuando quitemos todos sus trapitos ¿cuándo seré ese cuándo hermano? si cuando han quitado diez trapitos pusieron cuarenta sucios no pusieron pusimos yo no le estoy hablando a usted como que yo estoy en un pedestal somos de la misma paz y los ministros somos más atacados que ustedes porque el diablo le tira a los primeros que miran mejor ir en la retaguardia dijo no sé quién pero eso se los come a maleca a mejor ir en medio ah como no que suave como dijo un sargento en una guerra dijo échese para adelante y a usted mi sargento le dijeron yo los cuido desde aquí de la trinchera fue lo último que dijo el sargento porque salieron los soldados y escapamos y en eso un obús de aquellos que tiran así cayó exactamente donde el sargento los estaba cuidando y ya no los cuidó más menos mal que nuestro jefe va adelante y nuestro jefe aleluya va más allá de la muerte nuestro jefe bueno miremos los jefecitos de la tierra allá allá está el general enterrando su soldado y le hace generar soldado le viene y el soldado ya no es no es su jefe lo fue a dejar hasta la tumba nuestro jefe no nos deja en la tumba sino que nos hace saludos estamos esperando señora acá y salimos con él porque dice un salvo nos capitaneará más allá de la muerte ahí sí hermano sigue siendo nuestro jefe acostados y dormidos con el oído abierto y esperando que nos diga la siguiente orden que va a ser levanta aleluya ya se me olvidó que solo para acá predico ahora no vuelvo para que discernéis verso 10 1 10 lo mejor como hago hermano para discernir lo mejor llénate de conocimiento y de ciencia y te van a dar discernimiento sencillo hasta el más tonto dicen unas biblias torpe dicen otras simple dicen otras agárrenlo que el más le convenga no errará porque oirá voz a sus espaldas que le va a decir ni por aquí ni por aquí sino que este es el camino y el más torpe no errará eso se llama discernir sabemos que somos torpes sabemos que somos tontos y queremos discernir nosotros con razón el señor no quiso que cortaran cizaña los humanitos tontos sino los ángeles que no son sobornables porque uno se lleva el trigo y deja la cizaña y todavía le da las gracias pone la cizaña a que ayude y despide el trigo así de sencillo una vez llegó en una liberación masiva que había en cierta iglesia un endemoniado empezó a hablar del demonio y dijo a ese que está ahí dirigiendo menos mal que no hay ninguno dirigiendo ese que está ahí dirigiendo yo le digo que coros canten yo lo tengo dirigiendo le fueron a poner las manos al que estaba dirigiendo y cayó con espíritus estaba con espíritus y los espíritus le dan los coros los cantos sería culto a Dios pero como nosotros lo damos por bueno todo yo creo que se distingue el trigo de la cizaña lo que no podemos es arrancar pero podemos tener discernimiento si no no para que lo ofrecen de arriba bueno ahora vamos al punto para que seáis sinceros sin ofensa ahora no ahora fallamos ahora al que más el que menos para que seáis sinceros y sin ofensa en el día de Cristo yo me quedaba espantado cuando el Señor me dio dos parábolas juntas no las voy a repetir respeto hermanos que ya lo oyeron pero hay dos detalles en la primera parábola el Señor va a estar viniendo a ver que hiciste con tu talento y te puede echar a las tinieblas de afuera para que recapacites y te puede estar apretando para que entiendas pero en la otra parábola de las minas no te va a decir nada con la mina que mal mal que bien bien que la posilga la posilga que viene de regreso viene de regreso que te quiere decir aquí está el pasaje pero al final venga para acá mina uno que dio que produjo que yo sé que era mía dice el Señor era mía no tuya porque hiciste lo que querías con ella si no era tuya ah le dice pero porque era un alegato en la parábola ah le dice pero cuánto me diste no me diste una si como no aquí está la tuya te debo algo al Señor hermano entonces le dice el Señor si eso es lo que era mío que me estás dando que no lo hiciste producir y los intereses si le hubieras metido en el banco no me estás quitando no yo una una quítenla pésenla al que sabe trabajar apreciar tiene diez como no pero tenía una al principio no se me borra de la mente eso conmocionó allá en el Salvador sobre todo en pláticas de sobremesa porque aun lo que tú tienes como quien dice vaya Señor aquí está lo tuyo déjame lo mío mi 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 entonces dice Señor como no como no produjiste y me debes los intereses si no querías trabajar lo mío entonces te voy a quitar de lo tuyo porque al que se le dio y no produjo aun lo que tiene él le será quitado porque nosotros no somos dueños de la mina y aun las vocaciones nos las pusieron usted cree que mire yo no me quiero jactar de habilidad en la mano pero yo desde chiquito podía hacer caritas bien hechas y mi hermano me miraba y quería hacerlas a él igual y le salían donde aprendí yo estábamos iguales y después mire de una línea hacía yo habilidad en la mano quien me la puso eso venía de allá aunque era humana porque yo no entrené pero ni aun eso es tuyo y ahora si te dan un depósito y lo entierras y te lo dieron para que lo trabajaras o lo dieras al banco y no lo produjiste no te van a venir a molestar porque las mercedes de Dios son irrevocables entonces no te van a decir nada 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 que cosa más tremenda porque en la de los talentos llega y te dice que talento como estás haciendo y viene y viene y viene y viene hasta que lo reprograma pero en la de las minas no viene sino al final por eso hay quienes pueden usar los dones como quieren hasta agregarles si quieren hasta inventarlos si quieren hasta hacer lo que quieren porque no se inmudece Dios porque no los para Dios porque les dio algo que están usando mal pero al final quiere un ejemplo para que se le pare el pelo junto a mi Moisés háblale a la roca don pero estaba enojado Moisés con el pueblo entonces le hizo hacia la roca y la roca brotó agua y si le hubiera hablado hubiera brotado agua porque no Dios dijo como no hizo como yo dije que no brote ¿verdad? no brotó igual y el pueblo tomó agua oiga bien lo llamamos a Moisés aparte ven acá ven acá Moisésito ven acá ¿qué te dije? que le hablara ¿por qué le pegaste la roca? porque quise estaba enojado no entrarás a la tierra prometida ¿oyó eso? pero dio agua al golpe por eso usted ve gente que predica y se salvan y el que predicó se va de cabeza por eso han llegado conmigo personas que me dicen mire yo me convertí con uno que resultó que era un sinvergüenza después me tendré yo que volver a arrepentir porque fíjense que fue un sinvergüenza no el sinvergüenza no lo salvó lo salvó la palabra que pasó a través del sinvergüenza ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahora bien! no por eso te van a dejar de decir ven acá esta es tu sanción pero el golpe dio agua que Dios hermano no lo avergonzó delante del pueblo pero lo cortó después Moisés le rogó no señor si hubiera sabido eso no señor hubiera hablado si como no después del trueno le rogó le rogó le dijo basta ya no entrará la ley te corta pero oiga bien pero la gracia lo metió en la transfiguración en la tierra prometida la gracia por eso nadie llega ahí sino por gracia no hay empujones ni apalos Dios no quiere novia consagrada porque le tiene miedo al infierno sería como decirle señor mira me voy a tener que casar contigo pues no me quema señor mira yo no quiero la tribulación yo no quiero el infierno me voy contigo señor que clase de novia sería hermano esa novia aunque no ir infierno lo ama la que de veras se consagra no por huir del infierno yo no sé si usted vive bajo el acecho de que hay el infierno huye el infierno huye la tribulación o está usted amando aunque le caiga la estantería encima o está usted amando en la cárcel injustamente metido como Pablo o está usted amando en la cama está usted amándole a él en las circunstancias negativas en el valle de la sombra y de muerte o está usted amando lo que le va a dar esa es la pequeña diferencia se va a casar usted con el señor ¿por qué? porque lo ama porque arde en deseos entonces el que empezó la obra te la va a perfeccionar a tu deseo ardiente en el espíritu y te va a venir a traer en el día de Cristo pero si no te dice espérate para el día de Jesucristo porque no te has dejado perfeccionar luego entonces el noviazgo es una invitación el casamiento es un premio las siete hijas de Jefe se ofrecieron a Moisés tipo de Cristo y Moisés vio yo le aseguro hermano que había una más bonita que Céfalo porque cuando Cristo vino aquí que es la el cuerpo de la figura había una más bonita que Lea pero no se casó con Raquel en ese momento después su arreglo eso es la gracia pero pero oígame de Raquel solo sacó Benjamín y de Lea se fue Lea con todo ¿por qué? porque la ley decía que la mal vieja se casaba primero la ley echó en brazos de Moisés a Lea el gusto de Moisés sacaba a Raquel o perdón Jacob es que estoy confundiendo a las dos Jacob le pasó lo mismo pero a Moisés también Moisés con las siete hijas de Geto la más viejita se casó él quería la más bonita pero oiga bien oiga bien esto si la ley te aprieta es porque te quiere llevar porque no no salva la ley te quiere llevar a los brazos de tu Jacob o de tu Moisés muy bien desatemos eso porque la confusión de los dos personajes puede que lo haya confundido entonces mire nosotros ¿por qué estamos para casamiento? le voy a decir una cosa por viejos lo tómelo así por viejos por maduros porque la madura se casó con Moisés no la más atractiva la madura porque el casamiento es con una mujer madura entonces no se va a casar el señor ni con una niña ni con una jovencita ni con una mozalbete no 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 oiga se va a casar con la que maduró y se hizo idóneo las otras cualidades de afuera no importaban allá va con Séfora y feliz Moisés o con Lea Jacob oiga bien Jacob era hermoso Lea era hasta visca así si no se asusta Moisés paraba el tráfico en la sexta avenida y sabe usted que iba con la seforita negrita etíope argeñadita viejita rugadita y allá va Moisés como que era trofeo hermano y la hermana de Moisés que tenía gusto humano dice y Aarón también dice que hizo Moisés mi hermano ay mi hermano esa el tan galán tan hermoso con esa sabe usted que le cayó lepra por juzgar por fuera a Séfora y la hermana de Moisés estuvo siete días reparándose en la lepra de la lepra eso es tipo del del pueblo que se va a quedar no perfeccionado juzgando al perfeccionado que no se le ve por fuera y lo van a meter siete años a que se componga el Señor nos daba allá en El Salvador en una sobremesa que por qué usted sabe que Adán lo hicieron afuera del huerto ¿no? ¿sí verdad? de la tierra aquí va y lo toman y lo pasan por la frontera del huerto y lo meten ¿sí o no? ¿cuántos pasaron ahí? uno ¿verdad? a uno vieron y uno entró pero eran dos ahora porque varón y hembra ¿verdad? pero ya de repente allá adentro está la mujer fíjese bien ella no cruzó la frontera ella cuando sintió estaba adentro porque la llevaban adentro ¿sí o no? ahora oiga bien solo la novia va a llegar adentro del señor sin que la juzgue nadie porque lo van a ver a él a él a ver ¿dónde está la novia? adentro de Adán cuando estaba allá el hueso y todo ¿dónde está la novia? ¿dónde está la mujer? no está juzgaban a Adán como juzgaron a Cristo ¿pero qué pasó? después sacó a la esposa ya estaba adentro ¿por qué? ¿por qué no la juzgaron a ella? porque iba adentro solo la novia va a ir adentro y no va a haber tribunal para ella porque ven Adán ven a Adán y va en Adán muy bien pero todos los demás no ven Adán hay tribunal de Cristo hay juicio final y si juzgan a Eva a Eva adentro es juzgar a Cristo dos veces por eso o se casa o lo van a juzgar en el tribunal de Cristo pero no solo para confites sino para castigos el que tenga oídos oídos va como novia va como novia va idónea arreglándose ajustándose dejándose ajustar entonces va a llegar no hasta el día de Jesucristo sino hasta el día de Cristo que es el esposo y la toma pero si no es la novia que va adentro y que solo ven a Cristo que ahí arriba a ver cuántos van a ir en la frontera uno pase arregló sus papeles si pase pero adentro va otra y la aduana no la juzgó la de adentro pero si va si hubiera ido afuera como van a ir los otros los juzgan en el tribunal de Cristo porque el juicio final no es para nosotros levante sus manos no cierre sus ojos cuánto va a tardar el Señor perfeccionándote hasta el día de Jesucristo vas a estar en los servores del fuego temporal te va a juzgar hasta el día de Cristo escaparás al fuego temporal y definitivo te calmará tus fuegos internos tus tribulaciones del alma te las quitará porque vas adentro de él cuántas veces déjeme decir esto si quiere bajar sus manos y se cansa cuántas veces quise juntaros debajo de mis alas y no quisiste porque sabía que venía fuego pero qué pasó el que quiso y se metió debajo de la gallina se quemó la gallina pero no los pollitos pero los que se quedaron fuera se quemaron y eran pollitos de él de ella que quería que estuvieran debajo quieres evitar el fuego temporal aún el del tribunal de Cristo métete debajo de la gallina porque viene fuego que él quiere llevar por ti y te va a cubrir y vas a pasar los valles y vas a pasar las sombras y se va a ir quemando la gallina que te quiso cobijar y claro va a quedar muerta cenizas encima de los pollitos cubiertos y esa gallina va a resucitar resucitó ya para recoger a los cubiertos de una vez y a los otros quemaditos salvarlos y a los enemigos quemarlos definitivamente que tremendo hay una aduana en la frontera que se llama tribunal de Cristo allá va Lea con Jacob allá va Raquel con Jacob porque Lea llegó sin requisamiento y porque Raquel tuvo que engañar para que no la requisaran y era culpable de contrabando la dejaron pasar pero la mataron sin llegar a Belén a Raquel el que tenga los oídos listos si tú se enrolas en Raquel ¿a qué vas? a Belén a Belén va lo que va a salir de las entrañas de Raquel que fue Benjamín y Lea y Lea la fea la despreciada pero que se dejó arreglar por Jacob levanta tu corazón te está hablando el Señor muy claro muy claro no le tengas miedo a la gran tribulación puede haber ahora gran tribulación en tu alma peor si no te das debajo de Cristo y puedes pasar diez tribulaciones grandes en tu alma aunque no pasaras la otra escapa hoy de las tribulaciones por consagrarte debajo del amado que te va a envolver y no hay aduana para ti porque ya la hicieron en él un hermano tocado pastor ahí en El Salvador cuando el Señor estaba sacando esto contó lo siguiente ayer en la mañana fui yo me dijo a Estados Unidos y mi esposa iba esperando niño ocho meses se veía el volumen pasó la frontera le dijo oye su señora si le hacían así en el estómago a ver si no llevaba algo que no fuera niño pero no examinaron al niño examinaron a la señora pasó la señora y pasó el niño sigue examinando porque lo llevaba adentro la madre si estamos en Cristo cuando vengan las cosas la madre se veían así